La Casa de los Famosos en su cuarta temporada ya comenzó y en ese video te voy a contar todo lo que pasó en el primer capítulo del reality show más polémico de la televisión. Esta vez son 23 celebridades que prometen darán muchísimo de qué hablar. La conducción estuvo a cargo de Nacho Lozano y Jimena Gallego. Lo primero que pasaron fue un pequeño opening donde en pantalla se vieron los momentos más icónicos de las temporadas pasadas. Luego hicieron un pase en directo con la jefa quien nos presentó a la ganadora de la temporada pasada, Madison Anderson, y nos mostró la casa que luce completamente remodelada. Esta vez presentaron las tres habitaciones con el nombre de Agua, Tierra y la que añadieron Fuego. Presentaron un nuevo lugar llamado el campo de batalla y es donde se van a enfrentar los famosos para ganar la prueba del líder. Esta vez a los famosos le pusieron dilemas que son especies de reto que debían escoger entre dos opciones si perjudicaban a sus compañeros o un beneficio propio. Los primeros en entrar a la casa con una actitud arrolladora que hasta se pusieron a bailar fueron los actores Tali García y Gregorio Pernia. Ella llega esa vez renovada ya que en el reality anterior de los 50 no le fue muy bien que digamos por su actitud. He meditado mucho, aprendí de mis errores del reality pasado, así que vengo con muy buena disposición de hacer nuevos amigos. Dice que aprendió la lección pero que no la busquen porque la van a encontrar, ya que tiene un carácter muy marcado. Por su parte Gregorio está más que preparado para hacer reír a todos con su personalidad y elocuencia. Y así fue la entrada de los primeros habitantes a la casa. Por lo que al parecer Tali ya hizo equipo y le dijo a Gregorio para elegir el cuarto tierra. El cuarto tierra, ese es el que queremos. Luego le dieron un recorrido a la casa y por otro lado a Gregorio Pernia le llamó mucho más la atención el maletín con el dinero. Luego entraron la miss Ariadna Gutiérrez y el actor y modelo Guti Carrera que confesaron estar solteros los dos y además dijeron que vienen abiertos al amor. Que aunque hacen linda pareja, ella confesó que él no es su tipo. Y así fue como entraron a la casa. Se vio que Ariadna ya conocía a Tali y desde ya hicieron buena mancuerna. Lo siguiente fueron la bebechita y Robi Mora que son estrellas de realities. Ella lució un outfit muy espectacular por lo que confesó que se preparen los hombres de la casa porque viene con todo. Y por mala suerte fueron ellos quien le tocó los primeros dilemas. Le pusieron la opción de vivir como si a meses por 48 horas en un traje especial o música muy escandalosa a toda hora para los habitantes. Por lo que escogieron la primera opción y así bien pegaditos con ese traje fue como entraron a la casa. La siguiente en entrar fue Maripili Rivera quien entró sola y se veía espectacular con ese vestido. Dijo que viene preparada para tomar su cafecito en las mañanas y que además no se va a dejar de nadie. Y le pusieron a esperar al siguiente participante porque la jefa le va a poner un dilema junto con Lupillo Rivera quien tuvo una entrada magistral pues llegó cantando con mariachis. Luego fueron a la sala de los dilemas y Maripili le reclamó que por qué la había bloqueado. Sus dilemas fueron escoger entre quedarse sin café toda la casa durante toda la semana o dormir juntos en la misma cama por lo que Maripili le dice a Lupillo que ni loca se va a quedar sin café. Otro que entró cantando fue José Reyes La Melaza que es un pelotero muy famoso de República Dominicana y con él la locutora Silvia alias La Bronca. Quien le dedicó su estadía en el programa a los migrantes y por otro lado la melaza confesó que si llegara a ganar donará todo el dinero a alguna fundación y así fue su entrada a la casa. Luego le tocó el turno al habitante incógnito que no fue Frida Sofía como muchos estaban esperando sino su ex el futbolista Christian Estrada que confesó que aunque acaba de terminar su relación con Alicia Machado necesita primero sanar para tener otra relación dentro de la casa. Luego les tocó el turno a uno de los más pequeños en edad a llegar a la casa que son la divasa y la actriz Sofía Durán que la divasa con su personalidad tan escandalosa hizo vibrar de una vez toda la casa. Una que llegó muy bien acompañada por su esposo Vicente Fernández Jr. que llamó mucho la atención porque vino de velo y corona es la empresaria Mariana González que todo esto se debe a que hace apenas unos días fue su matrimonio y tuvo que cancelar su luna de miel. Luego entró la estrella de reality show Lacey Gallardo y el físico culturista Rodrigo Romé. Ella confesó que no está disponible para ningún galán esta vez ya que se encuentra muy enamorada de Emilio Osorio y reveló el secreto que le dio su suegra Niurka Marcos ya que ella vivió hace unos años esta experiencia. Esta vez le tocó el turno a Fernando Lozada quien de una le tocó cumplir con un dilema que fue entrar a la casa sin camisa por 48 horas o clausurar el almacén de la comida que por supuesto así fue su entrada a la casa. Luego le tocó entrar a la actriz Alana Literas acompañada del deportista Carlos Gómez que por cierto su vestido se le quedó enredado con una de sus compañeras. De repente dieron un anuncio sorpresa de última hora y se vio la llegada de una camioneta misteriosa que se trataba de nada más y nada menos que a Lesca Génesis y dio sus primeras declaraciones luego de haber sido arrestada hace unos días por un supuesto robo y debía elegir si entrar o no a la casa. Y les dije que yo iba a enfrentar esa situación que iba a dar mi cara y que así me metieran presa y iba a demostrar mi inocencia como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy. Ya por último le tocó el turno al actor Alfredo Adame con un show magistral en la que se vio tocando como DJ advirtió que se prepararán porque lo que se viene estará que arde. Sin embargo confesó también que lo que han visto de él por ahí es un personaje y que lo que van a ver en la casa es su propia esencia y así fue como entró a la casa. Luego para terminar el programa hicieron un enlace desde la casa en donde la jefa les dio la bienvenida pero la sorpresa de la noche fue cuando entró la Miss Universo Channis Palacio para oficializarle el brindis. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este primer capítulo? ¿A quién vas a apoyar esta temporada? Déjalo saber en la cajita de comentarios para nosotros su opinión es muy importante y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día y al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Nos vemos en una próxima entrega.